Nos parecía que era un tema relevante, que la enfermería tiene un papel muy importante en el tratamiento de la salud, tanto en la prevención como en el tratamiento de enfermedades, porque hay una parte preventiva que es muy interesante, en la adherencia a los tratamientos, entonces nos parecía que darle esa relevancia a la enfermería en este momento, igual que lo hemos hecho con los médicos, igual que hemos hecho con otras profesiones que forman parte del equipo, es importantísimo, por eso hemos hecho este informe. No podían, por ejemplo, bueno no pueden, de hecho, todavía porque esa norma no se ha cambiado, recibir información directamente de la industria farmacéutica sobre productos de prescripción, y simplemente el hecho de que puedan realizar el seguimiento farmacoterapéutico, de que tengan atribuciones también en el campo de la información, pues hace que eso sea un contrasentido, o sea, tienen que tener, lógicamente, una ilustración suficiente para actuar como profesionales sanitarios de cara a la mejor asistencia del paciente. La ley de garantías y su racional del medicamento establece el reconocimiento para los enfermeros de usar, autorizar e indicar medicamentos, en principio medicamentos que no son de prescripción, pero también aquellos que sí lo son, de acuerdo con unas guías clínicas. Eso está pendiente de un desarrollo reglamentario, entonces, aunque está el reconocimiento genérico en la ley, no se puede llevar a la práctica, porque, entre otras cosas, en ese desarrollo reglamentario se va a decir cómo tienen que capacitarse esos enfermeros, porque no va a ser cualquier enfermero, sino aquellos que hayan tenido un curso de formación y una acreditación definida previamente por la norma. Ha sido motivo, lógicamente, de debate y está cerrado. De hecho, el día 16, martes de la semana que viene, ya nos presentará el ministerio el borrador de acuerdo con la ministra, donde van todos los puntos, y este va. Entonces, desde luego, la intención parece ser que antes de fin de mes se haya firmado por las dos profesiones y, bueno, como no puede ser de otra forma, este punto es uno de los puntos claves que tiene que estar perfectamente definido en el acuerdo para que haya acuerdo y haya firma.